El respeto al derecho ajeno es la paz. Antes de comenzar con esta efeméride, me gustaría dirigirme especialmente a la presidenta de esta mesa directiva para ofrecerle una disculpa por lo ocurrido ayer con una compañera trans. Aunque el reclamo es legítimo, creo que no son las formas de hacer las cosas. Creo que debemos comportarnos con seriedad en este recinto, respetar las formas y hacer un llamado a la sociedad civil para que nos apoye y empujemos esta votación de las ECOCIC, Mal Llamadas Terapias de Conversión. Disculpe, presidenta. Adelante, diputada. Hoy nos reunimos en esta honorable cámara para conmemorar el natalicio de uno de los más grandes líderes que ha dado nuestra nación, Benito Juárez. Es un honor estar aquí, dirigirme a ustedes en este día tan significativo para todos los mexicanos. El 21 de marzo de 1806 nació Benito Juárez en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Este político mexicano de ascendencia indígena zapoteca se destacó por su ferviente defensa de los ideales liberales y su lucha incansable por la justicia y la democracia en su país. Juárez desafió las estructuras de poder establecidas y se convirtió en un líder emblemático durante un periodo turbulento de la historia mexicana. Su presidencia, marcada por la promulgación de la Constitución de 1857 y su resistencia ante la intervención francesa, consolidó su legado como uno de los padres de la democracia mexicana. A través de su ejemplo de integridad, perseverancia y compromiso con los principios liberales, Benito Juárez sigue siendo una figura venerada en la política mexicana y recordada cada año en el aniversario de su nacimiento. Quien es honrado con el nombre de Benemérito de las Américas, enfrentó grandes adversidades a lo largo de su vida, desde la pérdida de sus padres en su infancia hasta la lucha contra la intervención extranjera y las fuerzas conservadoras que amenazaban la soberanía de México. Juárez nunca claudicó en su compromiso con los ideales liberales y la defensa de los derechos de su pueblo. Este día, al recordar al natalicio Benito Juárez, debemos reflexionar sobre su legado y su relevancia en México contemporáneo. En un mundo donde los desafíos sociales, económicos y políticos son constantes, las lecciones de Juárez sobre la importancia de la justicia, la democracia y el Estado de Derecho siguen siendo más relevantes que nunca. Como representantes ciudadanos, tenemos la oportunidad de honrar la memoria de Juárez no sólo con palabras, sino con acciones concretas que promuevan la igualdad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos. Debemos seguir su ejemplo de integridad, valentía y compromiso por el bien común. No abandonemos nuestras causas. México es cuando verdaderamente necesita representantes capaces, sensibles y honestos. Honremos la lucha de cada uno de nuestros héroes nacionales. Es tiempo de lo nuevo, de los ciudadanos, de dejar a un lado a la vieja política, es tiempo de los derechos y no retrocesos. En este día tan especial, hagamos un compromiso renovado de trabajar juntos para construir un México más justo, más libre y próspero para todas, todos y todes. Que el legado de Juárez nos inspire a seguir adelante con determinación en la búsqueda de un futuro mejor para nuestro país. Es cuanto.